Hola chicos, buenos días. Voy a poner el delancar azul. Bueno, pues voy a hacer las albóndigas que hacía mi abuela. Bueno, pues mira, aquí tengo un pan redondo, un trozo de pan, que a mí me gusta mucho el pan de pueblo, pan casero, que lo venden en muchos establecimientos, en panadería. Este estaba así, me da igual que sea, pero a mí me gusta el pan de candeal. Este ha sido así, pero os hay, sencillo. O sea, queda un poquito ya duro, pero sigue estando. Aquí lleva cinco días, pues yo lo voy a partir, os voy a decir lo que hago con el pan. Y luego os digo los ingredientes. Vamos a partirlo en trocitos, que esto va a venir muy bien para las albóndigas. Un secreto para que os salgan jugosas. Yo las suelo hacer con ternera. Que me gusta mucho la ternera. Y hoy la voy a hacer como antiguamente se hacía. Y que mucha gente lo sigue haciendo. Una parte de cerdo y una parte de ternera. Entonces, como tengo hoy esta carne que me ha regalado una amiga, porque quiere que la regale las albóndigas, pues me ha traído ella la carne para que se la hiciera. Y he dicho, comete ya esto, mujer. Te las hago yo. Y como me ha dicho que no me quería hacer gasto, pues bueno. Mirad, no hace falta tampoco que lo hagáis mucho. Yo la suelo hacer de ternera, solo de ternera. Pero como ella la quiere mitad de cerdo y mitad de ternera, pues se lo hago. Salen más jugosas, eso sí es verdad. Las de ternera salen más secas. Echamos el pan a trocito. Echamos un chorrito de aceite. Esto de, uy, que aceite. Echamos un chorrito de leche. Para que se vaya esponjando. Echamos un poquito más. Y si luego se va a dejar esto, reposar. Lo dejamos reposar. Para que se ponga blandita. Luego este pan voy a hacer otra receta para otro día. Porque hay que aprovechar todo este pan. Lo dejamos aquí. Y vamos a dejarlo ahora en remojo. Y a continuación la carne. Vamos a coger el portero. O machacandero. Yo lo llamo machacandero. Nos hacía gracia mi madre con seis y caspe tenía. Pues algo tenía que inventar. Vamos a echar dos dientitos de ajo. También vamos a echar sal. Luego se puede añadir a su gusto. Y vamos a echar perejil. Del seco. Que el seco viene muy bien cuando no tenemos perejil. Es una temporada que no traen la... En la frutería perejil. Así que esto viene muy socorrido. Ahora voy a hacer un poquito de ruido. Y machacamos. Lo trituramos con el... Que esto va a dar un sabor maravilloso a la carne. ¿Ves? Muy rico. Muy rico va a estar. Ahora verás tú cómo os va a gustar. Cómo os va a gustar mi receta. Lo echamos con la carne. Lo mezclamos. Esto va a echar a lavar. Y a continuación echamos pimienta negra. Molida. Poquito. A vuestro gusto. Después dos huevos. Echamos dos huevos. Uno. Y dos. Me falta la cebolla. Que también he hecho un poquito de cebolla. Ahora os cojo la cebollita. Bato los huevos. Y a continuación lo dejamos descansar. Porque tengo que rallar la cebolla. Echamos un poquito de cebolla. Para rallar. Un poquito. No creas que es mucho. Para que dé sabor. Lo hago porque hay gente que no le gusta la cebolla. Aunque luego después se deshace. Y no... Pero por si acaso hay gente pipimiqui. Para que así no... La cebolla da muy buen sabor. Muy rico salen las cosas con la cebolla. Tiene tanta vitamina. Echaré como media cebolla. La cebolla no era muy grande. Era como mediana. Pues bueno. Ya hemos echado media cebollita. Media cebollita. Lo envolvemos. Y ahora echamos el huevo. Unas... Unas... Almondidas no creas que es tan fácil. Porque la gente en los restaurantes lo hace muy... Muy normal. Por lo tanto eso sí es fácil. Difícil es tener la paciencia. Como la tengo yo de los condimentos. Y bueno. En todas las amas de casa me imagino que... Que también la tiene. Y ha quedado un trocito aquí. Lo retiramos. Si luego veis que no os queda bien. Pues con las manos limpias lo... Lo alineáis. Bueno. Pues esto lo dejamos aquí. Vamos a ver cómo está el pan. El pan ya está un poco medio... Medio blando. Si os dais cuenta... Se tritura. Hay que dejarlo un poquito más. Y este es el secreto. Dejarlo con una pastita. Que es lo que se va a echar aquí en el... En la salbóndiga. Así. Pues bueno. Vamos a echarlo aquí. Que ya se ha quedado. De sexo. Y ahora... Si está ahí algún poquito duro no pasa nada. Porque como esto se tiene que quedar... Yo lo suelo dejar media horita. Que coja el gusto. Y luego después me dedico a... Así aumentaba la carne. Antiguamente. Para que hubiera para toda la familia. Si os queda un poquito blando... Luego la... La masa... Lo único que tenéis que hacer... Pues... Echar un poquito más de miga de pan. O un poquito de miga de pan rallado. Pero lo menos posible. Porque... El pan rallado... Suele dejar la... La masa un poco dura. Y mira... Hay algunos trocitos que todavía... Mira... No se ha... No se ha deshecho. Pero en la media hora se deshace. Lo dejamos así. Lo dejamos así. Y ahora volvemos... Media horita. Hasta ahora. Bueno chicos... Ha pasado media hora. Y he aprovechado... En hacer unas cuantas albóndigas. Para no tardar mucho. Y os voy a decir como las hago. Esta es una parte de la masa que ha quedado. Vamos a echar una cuchara... Un poquito de harina. En el vaso es un secreto. Para los que no quieran... Mancharse mucho las manos. Se coge una cucharadita de café. O un poco así. Grandecita. Y empieza un... Traca, 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 y sale la bolita. Mira. ¿Ves? Sale una bolita... De albóndiga. Y ahora lo cogemos con la otra cucharadita. Y así... ¿Ves? Solo hacemos así. Y apenas tenemos que trabajar. Sale la... La bolita sale enseguida. Y no hace falta mancharnos las manos. Simplemente que si la quieres un poquito más redonda... Pues hacéis así. Súper fácil y sencillo. Pero yo para no tardar mucho digo... Voy a ir aprovechando... En hacer bolitas. Y ahora mientras que una vez... Qué facilito. Mira. Hacemos así. Ha salido redondita. Por si no lo sabíais... Pues fíjate que sencillo. Vamos a hacer un poquito más de harina. Un pelín. Porque si hay muchas saltas... Y empezamos otra vez. Traca, 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 traca. Se puede hacer de cualquier manera. Como las maracas de machi. Tiki, 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 tiki. Y ha salido... Redondita. a mi me gustaba, mi madre me daba para que lo hiciera echamos otro poquito de en un vaso de café me daba mi madre es un vaso de agua que me regaló mi hija no la vamos a hacer muy grande porque luego todo quiere en albóndigas y lo que coge es la cuchara y tenemos que tocar a muchas que menos que toquemos a siete depende de las personas que haya, claro, si viene más gente, otra bolita volvemos a echar otro poquito más de harina super sencillo y rápido he aprovechado en hacer algunas para que no tardar mucho volvemos otra vez al soniquete mi madre me lo daba en un vaso de café ya, hacemos así pues sale una más redondita menos redondita volvemos a echar en un vaso de café era más pequeñita como yo era pequeña pues en un vaso grande era más difícil de manejar y aquí, bueno y ahora ya no tengo problema en romper el vaso porque no se me va a romper se me puede romper claro está porque soy humana pero ya que ya soy más mayor y no puede ir al suelo como antes que es que antes cuando era pequeña todo se me caía al suelo me llamaba mano de masa mi abuela ay que mano de masa tiene hija ok bueno pues ya quedan muy poquitas lo que vamos a ir haciendo mientras que que quedarán pues pues una poquita como tres albóndigas por hacer pues voy a ir echándole aceite para que se vaya calentando mientras que yo hago ¿has visto que es sencillo? no sé si lo estáis viendo o estáis apreciando como se hace el albóndiga echad una cucharadita y simplemente con que haga un movimiento así es tan sencillo ya sale ya sale vosotros lo estáis viendo como sale a mí me hacía mucha gracia pues bueno ya quedará pues dos albóndigas voy a ir poniendo la la sartén tres perras chicas tres perras gordas tres perras chicas tres perras tres perras ¡ah! vamos a hacer un poquito más de harina aquí no quiero echar la harina de la de la carne para no manchar la harina que queda y ya está bueno vamos a poner la sartén a calentar el aceite vamos a ponerlo en el nueve y echamos aceite como para freír unas patatas poco más o menos y dejamos que se caliente bueno esta va a salir un poco más grande va a salir un poquito más grande porque si hago otra va a salir demasiado pequeña y lo ponemos aquí en remojo y volvemos a hacer el mismo soniquete ya veis que facilito se puede hacer así tiqui 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 de cualquier manera sale redondita luego si lo queréis hacer en la olla spray son diez minutos en una olla rápida si lo queréis hacer en la olla pues son veinti minutos en una olla normal yo lo voy a hacer en la olla para que veáis cómo se hace de hecho voy a preparar la la cacerola para que cuando según vaya friéndolas la vaya poniendo ahí y vamos a coger la espumadera para sacarlas y vamos a ver si esto está todavía no todavía no sube cuando la harina sube hacia arriba quiere decir que ya está para echar la albóndiga todavía no sube sigue quedando en el en el fondo son secretitos de cocina que la gente cuando vaya a cocinar si no han cocinado mucho pues lo van a coger fácil pues hacemos simplemente así a ver a ver a ver no me fío yo mucho que no me fío vamos a ponerlo un poquito más por si acaso tiene que estar el aceite fuerte no fuerte fuerte pero la primera por lo menos que esté fuerte ya ya vamos a bajar un poquito vamos a ponerlo en el 8 para que no se me queme no sé cuánto vamos a tocar las que están un poquito así que no son redonditas pues lo podéis vosotros moldear con el pan que está metido en leche quedan muy jugosas las personas las personas que no quieran cerdo pues simplemente de ternera yo de ternera no las hago nunca si las hago en un momento dado lo hago como la que quiere mi amiga mezclando con un poquito de cerdo por ejemplo si vas a comprar un kilo de carne de ternera pues un cuarto de cerdo no mitad y mitad porque esto es demasiado pero normalmente yo las hago de ternera con las mismas condimentos no porque sea de una clase hay que hacer de una manera no por igual la gorda la dejamos para la última vamos a lavarme las manos que esto va a tener una pinta maravillosa 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 ya esta sartén entra mucha pero no me voy a arriesgar vamos a echar la otra vamos a ver que me cabe el mar veo que me cabe el mar estupendo así así termino antes pues bueno lo que os estaba diciendo que yo la voy a hacer en la cacerola como antiguamente se hacía para las personas que no tenga olla express que se fijen como como se hacía antes y como se sigue haciendo porque la cocina no ha cambiado lo único que ha cambiado ha sido los electrodomésticos que como vamos siempre con mucha prisa no nos detenemos a parar ni para pensar en en ver a un amigo o a ver a una hermana o vamos siempre con prisa no tenemos nunca tiempo pero si tenemos tiempo para ver la tele y estar a gusto en casa pues bueno pues hoy la voy a hacer de esa manera siempre la hago así digo olla express 20 minutos no eso no tienes que ponerlo digo olla express 10 minutos que es rápida y para una olla que lo que voy a hacer 20 minutos a fuego lento se pone 10 minutos un poquito fuerte y cuando empiece a hervir a romper se pone 20 minutos vamos a ver a quitar esto un poquito porque no puedo estar parada y luego ahí bueno ahora el aceite fuerte vamos a dar la vuelta con mucho cuidadito este tenedor me gusta mucho me gusta porque era de mi padre lo trajo cuando estuvo trabajando en Alemania lo utilizo mucho para batir y para esto me viene muy bien se mueven muy bien las las albóndigas como el pescado como cualquier cosa que pueda hacer luego hay otro tipo de de cuchara como la de madera que la utilizo para otras cosas para no estropear la sartén pero como esta sartén es muy fuerte muy dura como yo pues no se araña ni se ni se enfada para que se pegue esta sartén tiene muchos años y está acostumbrada a todo luego es verdad que cuando una cuando una sartén se pega os aconsejo que no que no no rasteis dejarla en agua que enseguida sube para arriba se pone blandito y sale enseguida y no se no se no se pega pues mira que bien mira que bien que bien está esto que colorcito más bonito ay esto pues mi hijo me ha dicho que viene el domingo viene a dormir está en un pueblo de cuenca que se ha ido pues ahí a pasar el fin de semana y me ha dicho que viene el domingo a a cenar ir a misa y vendrá aquí a cenar ir a misa por la tarde y luego después se queda aquí a dormir y yo me pongo muy contenta se acuesta y luego se tiene que levantar muy temprano porque se va al cuarto que como sabéis es militar es para acá el más fuerte de España que lo sepáis el más fuerte tiene unos unos postes así de grande bueno más grande en el cuartel hombre es un es un honor que haya un militar que haya ganado premio y que sea más fuerte hombre yo estaría muy contenta si fueran sus jefes bueno pues eso y seguramente que se va a llevar albondiga lo sé yo dejaré unas pocas para mi marido porque a mi marido siempre le dejo mi marido Santiago Santiago Mata yo he estado viuda me casé me quedé viuda y me volví a casar a los 13 años yo no quería casarme porque no quería llorar por ningún otro hombre porque lo pasé muy mal cuando falleció mi primer marido me quedé con tres hijos solita muy solita pero Jesús tan bueno que me ha bendecido con otra persona si el otro era bueno pues este es más así que bueno vamos a ir sacando algunas porque ya se van quedando tostaditas estas estas que están tostaditas la vamos a ir sacando ya para que no se pongan más tostadas al olor y vamos a ir vamos a ponerlo un poquito bajo para mira que bonita se pueden comer secas a mi hijo también le gusta secas pero ah que desastre que desastre pero la vamos a hacer con caldito que con caldito está muy ricas vamos a quitar esa que se ha caído voy a ponerlo aquí está caído ay que pinta más buena tiene que pinta más buena tiene le dejaremos no le voy a dejar ninguna decía que iba a dejar algunas secas pero no la vamos a hacer toda en santa el otro día se llevó hace ya un mes dos días tenía para dos días se la comieron un pimpal no tuvo no tuvo paciencia para dejarla para el día siguiente el pequeño es el que más disfruta de mi comida porque es el que más viene a casa el mayor que es bombero como vive en Paracuello pero aquí tiene el trabajo aquí al lado en Fuenlabrada no tiene tiempo nunca para venirme a ver yo le quiero mucho pero yo me imagino que a mí también pero eso no tiene tiempo se está siempre pensando en sus cosas el escabo y tiene poco tiempo para venir pero el otro el pequeño este viene siempre los domingos los domingos bien y luego mi hija pues si viene vamos a seguir sacando ponemos aquí esa viene de vez en cuando dos o tres veces al año viene y como está ahora régimen no quiere engordar no quiere comer nada pero claro si hay comida prueba de todo me dice mamá que no haga comida que me pongo gorda pero claro le dice otra vez ves el día que hice las torritas has hecho torritas y me he llevado dos y Manuel me ha dicho que que por qué he traído dos y no se la llevó yo sabía que se la tenía cada vez se la ha llevado pero no quiso y al final mira luego el otro le echó la bulla ¿por qué no te ha tenido dos más torritas de tu madre? porque aquí quedaron un montón un montón bueno pues esto ya está yo ahora voy a coger la jarra para echar el aceite apagamos cogemos el resto del aceite y lo volvemos a echar aquí tengo un colador en esta jarra un coladorcito y colamos porque este aceite es bueno esto vale para para hacer más cosas como la jarra se ha llenado vamos a colar el otro poquito de aceite y quitamos pues esto negro que es lo de lo de la harina y con un papelito y aquí echamos lo feo lo dejamos aquí y ahora esto el resto también lo echamos aquí se pega en el papelito y ya seguimos a continuación echamos un poquito que era lo que sobraba pero así está colado y ahora os cuento para hacer la salsa un tomate una cebolla laurel que hoy lo tengo ya enterito no tengo un diente y de azo nuez moscada perejil que no lo tengo fresco y laurel no hace falta porque tengo aquí el laurel pues bueno y pimentón pues vamos a empezar con la cebolla la cebolla es cada uno a su gusto a mi me encanta mucho la cebolla vamos el aceite lo pongo flojito para que así pueda rallar la cebolla la cebolla ya sabe porque lo hago para que no se encuentre la gente trocito yo voy a echar todas las cebollitas que a mi me gusta mucho y da muy buen gusto bueno pues ves picadita muy picadita ahora vamos a a rallar el ajo que tampoco hace falta pero bueno así no no lo trituro lo poquito que quede se va a ir se va a ir deshaciendo con el dedito como está limpito se hace muy bien lo dejamos aquí para lavar a continuación tengo el fuego muy bajito lo tengo a un 6 vamos a echar el tomate al echar esto y vamos a rallar el tomate también todo lo hago en la sartén porque la sartén está muy flojita tomatito 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 ralladito ay que rico que rico está y yo quiero engordar más de lo normal digo no quiero engordar que engordo porque todo lo pruebo luego digo no voy a comer porque como ya lo he probado el pellejito se deja ahí en un ladito volvemos a limpiar esto a mi me gusta que esté todo en orden lo ponemos en el 7 una vez que ya se ha rallado todo antes lo tenía en el 5 para que se hiciera poco a poco y ahora vamos a asar un poquito esto no es canela de nueve moscada un poquito un poquito que da muy buen sabor perejil porque no lo tengo fresco si lo hubiera tenido fresco pues lo hubiera triturado ya ves ya ves que bueno que bueno que bueno os digo que si lo hacéis como yo lo hago o va a gustar la cocina esto es pimentón dulce lo compro de aquí de este extraño otra vez que lo compro de la vega pero todos los pimentones poco más o menos igual has visto lo que he echado como una cucharadita de café yo como sé la cantidad a ver una cucharadita de café de estas pequeñitas no las del desayuno echamos el laurel y ahora ¿dónde está la harina? ¿dónde he dejado la harina? y ahora echamos un poquito de harina la harina es para que espesen un poquito la salsa media cucharada de sopera de sopa una y dos que en total es una cucharada sopera grasa no es no es como entraña en total es una cucharada grasa esto está muy bien lo que estoy haciendo y ahora vamos a echar agua aquí está el grifo aquí está el grifo y ahora no es en serio un poquito lo vamos deshaciendo aquí no hace falta echar colorante porque el pimentón da muy buen sabor y da muy buen color también y el tomatito es un tomate a mí me gustan mucho los tomates de pera los de pera o lo de rama que eso os da muy buen sabor y sabe a tomatito vamos a dejar que se que se espesen un poquito para poderlo quitar bien de la sartén está calentándose está en el 7 está en el 7 bueno ya se puede ya se puede mover ahora cambiamos la cacerola y echamos el ingrediente vamos a seguir echando más agua un poquito más que cubran que cubran ahora vais a ver como tiene que estar y os voy a decir el secreto para que el agua no mengüe y se mantenga así poco más o menos a ver si la cámara se puede acercar aquí y ver poco más o menos como tengo esto están cubiertas no tiene que estar demasiado arriba y dejamos que rompa a hervir una vez que rompa a hervir se está a 5 minutitos y luego después se pone como el 7 al 6 o así al 6 lo vamos a poner fuego lento media hora porque las albóndigas están fritas un poquito por encima más bien selladas entonces hace poco un poquito hay que hacer la cocción lo que tengo costumbre yo es echar una una pastilla de Starlub da igual yo llamo Starlub a cualquier pues una marca blanca de carne una pastilla de carne que da muy buen sabor como la la salmóndiga es de ternera pues tiene que ser de carne hecha una pastillita y entonces cuando una vez que empieza a hervir pues va a coger un poco más o menos sabor y si hay que echar un poquito de sal luego ya a continuación se echa la sal voy a limpiar la sartén como voy a enseñar el truco para que no se quede la salsa seca que quede espesita y no haya que echar agua un secreto que se va a mantener luego con el mismo caldo que queráis luego si no queréis tanto caldo pues nada quitáis lo que voy a hacer yo y lo dejáis un poco evaporar mirad ya está ya está empezando a hervir entonces vamos a bajarlo ya vamos a bajarlo porque hay que coger ya vamos a bajarlo y vamos a ponerlo en el sey aquí en el sey y os voy a decir el secreto esta es la sartén que a mí me gusta que la utilizo para todo pues echa un poquito de agua en la sartén se tapa y ya no lo de abajo ya no se va a pegar para nada se queda así si no tenéis una sartén podéis coger una cacerola y ponerla la cacerola tiene que ser o más grande o igual de tamaño y dejamos hervir 20 minutos y nos vamos a hacer lo que nos dé la gana mientras tanto bueno chicos hemos terminado con la albóndigas eran 20 minutos pero yo le he dejado 5 minutos más porque a mí me gusta que esté un poquito espesita la salsa me gusta cojarlo luego con el pan ahora he hecho unas patatitas que solamente son para mí porque si las hago se van a quedar blandas pero se puede acompañar con patatas fritas o con un poquito de arroz blanco yo las he hecho muy finitas las que ya veré son más pajitas pero no tenía paciencia hoy porque me duele muchísimo el dedo y lo voy a hacer finita pero no tan no tan finita como debe de ser unas poquitas para mí simplemente y ahora vamos a a coger esto no me lo saqué y esto se hace de seguida una patatita larga y ahora las ponemos que es lo que me voy a comer yo voy a comer albóndigas poquitas porque estoy estoy a régimen bueno a régimen luego voy por detrás y como otra cosa no pero quiero dejar para mi hijo porque no he hecho no he hecho mucha y por si viene el bombero el bombero casi nunca se lleva nada pero si le gusta probar si viene algo pues come de lo que hay pero como es el cocinero de su casa que cocina pues no le gustan las cosas recalentadas más que recalentadas que lo que a mí me dice es porque no quiere llevar trasto que eso sí eso sí lo entiendo que no le gusta llevar nada bueno pues mientras que se hacen las patatas que ya no tarda nada voy a echar aquí las albóndigas mira mira como ha quedado mira que cosa más buena ha quedado ha quedado maravilloso pues vamos a echar me voy a echar dos albóndigas para mí para que para que se quede con diez cada uno la salsita así lo dejo lo hay tiempo aquí se termine aquí la patata que ya está frita mira ya está esto ya está esto ya apagamos apagamos y apagamos mira yo las patatas me las voy a comer todas echamos así bueno me voy a echar me voy a echar una albóndiga más porque esto es poca comida ya sabe una albóndiga que a otro le toque oh mira mirad que bueno esto es mi aperitivo con unas patatitas fritas con pajita con pajita ni es paja ni es normal pero un poquito más fina de lo normal y ahora madre mía esto estará ardiendo pero ardiendo soplando no tengo aquí un abanico para soplar pero verás vais a ver mirad 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 esto está blando mira blando 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 está exquisito voy a coger primero un trozo pequeño o si quema o si quema a ver si no es por nada está mal decirlo pero esto no debería cocinar tan bien madre mía que bueno que bueno está yo que no quería comer yo me como una albóndiga para cocinar buenísimo os lo doy cuidado con la batatita con la patatita y la albóndiga soplamos y probamos mmm like suscribiros que me hacéis un gran favor beso adiós so sí yo yo y yo tan